El centro ha representado un hogar para cientos de inmigrantes desde que abrimos nuestras puertas en el año 2010. Un hogar, hecho por y con inmigrantes, donde podemos aprender, crecer, acudir en momentos de crisis y lo más importante, conectarnos con la comunidad. Un lugar donde las puertas se nos abren de par en par, donde somos bienvenidos e invitados a la mesa, donde podemos expresarnos en nuestro propio idioma y contribuir a un cambio social positivo. Encuentro es aquel lugar al que nos sentimos pertenecientes, aunque estamos lejos de nuestros lugares de origen. Un hogar que no solo honra, pero que también comprende a nuestra comunidad de inmigrantes y amplifica nuestras historias. En el año 2021, Encuentro se embarcó en un proyecto monumental, la compra de nuestra primera casa. Con el apoyo de nuestro Comité de Campaña Capital y el liderazgo y la visión de nuestra comunidad de inmigrantes, estamos creando un espacio que sirve a los padres que trabajan, a nuestras familias y a la comunidad de inmigrantes latinos en Nuevo México. Este edificio es una oportunidad única en la vida. Ubicado en el 907 de la calle Cuarta, en el corazón del vecindario Varelas, el nuevo edificio duplica la ocupación de nuestro edificio actual a 300 personas. Tendremos cinco aulas, incluido un laboratorio de computación de última generación que nos permitirá derribar la brecha digital que impacta a la comunidad inmigrante. Tendremos una sala de usos múltiples que nos permitirá acomodar capacitaciones de grupos grandes y llevar a cabo eventos comunitarios. Tendremos amplio espacio para cuidado de niños, el cual estará nutriendo a la próxima generación mientras los padres persiguen sus sueños académicos. Nuestro nuevo hogar será un centro de excelencia educativa, donde se seguirá celebrando la cultura, el idioma y el aprendizaje. Se expandirá el poder de los inmigrantes, así como las oportunidades de capacitación económicas y de liderazgo, las cuales honran las numerosas contribuciones de los trabajadores de nuestra comunidad. Actualmente se están llevando a cabo las renovaciones de nuestro nuevo hogar y anticipamos mudarnos en la primavera del 2022. Hemos recaudado con éxito 441 mil dólares y necesitamos recaudar 158 mil dólares adicionales para completar las renovaciones, más 665 mil dólares para ser propietarios del edificio. Para obtener más información, programar un recorrido por el edificio o apoyar esta fase de transformación en la historia de Encuentro, visite nuestra página web www.encuentroenem.org. Con su apoyo económico, Encuentro echará raíces, crecerá y florecerá como nunca antes. Encuentro echará raíces, crecerá y florecerá como nunca antes.